Cosas horroríficas de zombies y vainas. Capítulo 2 ¡Joder! ¡Eh! ¡Para ya! Yankee, ¿te llamas? Leon. No eres muy locuaz. Soy Luis Serra. Creo que tú y yo elegimos mal lugar de vacaciones. ¡Eh! ¡Para ya! Te mueves, me muevo. Y estoy muy cansado. Y ya veo qué planeas. Supongo que no es tu primera vez. Y, ah... Que has venido a buscar a alguien. Veamos. ¿Será una bella señorita? ¿La has visto? Habla. Ahora. Vale. Dale ese primero. Oí hablar de mover a una señorita. Moverla. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Pero luego... Los vi arrastrando a alguien. A la iglesia. ¡Mierda! ¿Contigo de cuerga? Ni pensaba. ¿Dónde pa? ¡Mierda! Voz cuenta. ¿A dónde vas? Nos vemos, amigo. Más llaves he conseguido en la llave. Mierda, me lo quitaron todo. Mierda, me lo quitaron todo. Confesarme. Condor 1, corto. Volví. Pasó, Mauricio. ¿Cómo le va? Entonces, ¿ahora para dónde vas? Ahora me te explico el relajo que está ahí en el reloj El relajo que yo tengo aquí también Es que me necesitaba yo tranquilo viendo El Mandalorian Así corto Voy a probar y son 32 semanas ¿Y te sirve en algún crédito? Bueno, no, es un internship de la universidad ¿Y haciendo qué más? ¿Puedes escoger? ¿Te puedes esconder? ¿Eh? Son mis cosas Será mi idea No jodas ¿Qué es esto? ¡Listo que sí! ¡Soy que es un para usted! ¡Soy que hay que verlo aquí! ¡No, no, no! ¡Ah, eh! ¡Te voy a matar! Ok, ya sabes que con el R1 hacemos el extra, pero al final no sabes que onda es, no jodas, que chido, ratón, 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 no lo podemos matar. Lo gané es que como no, uy no puse las dos semanas y como esperate lo más chido. Podría cruzar por ahí, pero no quiero. No puede ser, lo tienes que hacer en el momento, si no, no. No puede ser, lo tienes que hacer en el momento, si no, no. Vamos, que va. Espera, no me jodas. No, no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No, no hay nada. Todo el inventario. Este es de cocina. Que necesito reparar es el otro que dura. Creo que esto es mío. Una llave que hay aquí. La primera vista con el vendedor. Por aquí, forastero. ¿Quién es ese? O sea, le da atrás al gobierno. No puede parar. Vamos a hacer nec... Alguien que se sabe que han insultado la fábrica. No sé si van a formar de consignor, pero mejor no saben. Hay que matarlas. Tres ratas hay que matar. Y lo ventaja que tienen eso más es que tienen un montón de beneficio. Pasión de rifle. ¿Qué me vas a ofrecer? Bienvenido. Pero mírate, amigo. Me han entrado productos nuevos, amigo. Lo podemos comprar. Esto sí lo quería robar. Si me permites que lo diga, es un gran trabajo. ¿Puedo servirte en algo más? ¿Joyas o basura? No hay diferencia. El precio, bueno, lo decidimos nosotros. Un placer hacer negocios contigo. Dice... Inclusivas para la ventaja. Un buen negocio. Jejejejejeje. Si quieres conservar el pellejo ahí fuera, será mejor que empezamos a tener una idea general de tus gustos, amigo. Modificando el arma para satisfacer tus deseos. Atónito, ¿verdad? Ja, ja, ja. Nuestra artesanía no es para menos. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Ah, necesito comprar esto. Lo que ves es lo que no te maten. Ja, ja, ja. Vamos a ir a buscar las tales ratas. Sé dónde hay una, pero la otra no sé dónde está. Esto lo voy a ir descartando uno a uno. 獅子��, ¿no? Vamos ver. Hehehe Ay ay La quiero matar con el cuchillo para no gastar las balas. Dos. Ahí está la tercera. No está. ¿Qué pasa? Muerto. Sí. Pero creo que me voy a palmar. ¿Y qué tenés? ¿Qué sentís? ¿Qué tenés? Se va a aumentar y ahora me arde el estómago. Y no has comido nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué no pruebas una nueva arma, Forastero? Podría salvarte la vida. Tengo una buena selección en oferta, Forastero. No entendí. Me duele la espalda. Los años no nos han sentado bien, supongo. Tú sí. Lo haces automático. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Vuelve cuando quieras. Bienvenido. Como quieras, Forastero. Qué chiva, perro. Te estaba muriendo. Esa crista puede ser. Cuerpo. Apártate. No me simpatiza. Es que... O es que reciben encuentros en España. Sí es en España. Es peor que usan pesetas. No sé por qué 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 usan pesetas. Esa me encurca con eso. No sé por qué usan pesetas. Dos balas al aire. No. Bien. ¿Por qué usan pesetas? ¿Para una que hay un cutillo? No puede ser Ah, alguien me está disparando de lejos ¿Dónde está? Alguien me está disparando No puede ser Vamos a crear A mí esta mierda me da cringe Ya no la tengo ordenada Ah, arriba Esperen Allá viene una 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 ¡Ahí! Se jode con Susan, fue sin querer. ¡Ahí va esto! ¡Ahí va esto! ¡No! ¡No! ¡Ahí va esto! ¡Ahí va esto! La Pepeña bien. ¡Ahí va esto! 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 ¡Mierda! ¡No te puedes esconder! ¡Mierda! ¡Ayuda! ¡Uno menos! Me quedé sin cuchillo Sí Sí Yo puedo crear municiones Ya ¿Qué es eso? No, es que no me voy a poder No, es que no me voy a poder No, es que no me voy a poder No, no hay opción No llevo manchete para el contorno Ahí está el cuchillo, bien Ahí va esto Ok, se convirtió Siguiente Dime por la verga Aquí había entrado Sí No, no hay nada Y allá ya lo sé Sí, yo creo que ya lo sé No, no hay nada No, no hay nada No hay nada ¿Llevas el hedor? De la batalla, amigo. Bienvenido. ¿En qué puedo servirte? Mi inventario está en perfecto estado. Te lo aseguro. Necesito reparar cuchillo. Tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba. Tarea fácil. No tienes dinero, forastero. Ahí lo llevas. ¡Como que no te maten! ¡Ja, ja, ja! Hey, la llave no la he usado. ¿Y esa llave será que me sirve aquí? Las armas son sinónimo de diversión, forastero. ¡Hasta la llave no la he usado! ¡Para la llave no la he usado! ¡Para la llave no la he usado! ¡No salve! ¡Suscríbete! No, no es que sea... ...aquí, ¿no? Igual ya... Esto ya será... ¡Oh! ¡Oh! ¡Máscara elegante! Ok... Por ejemplo, esto es una máscara... ...con esto... ...con esto... ...19.000... ...vale... ...es una gran cantidad de guías... 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 ...es una gran cantidad de guía... ...es una gran cantidad... ... это una gran cantidad de guías. Y ya está. Voy a pegar una revisada más al lado de la misma aldea porque siento que se me quedó algo. Si puedo encontrar curación, mejor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí ya no hay nada. Allá, si yo puedo subir allá. Esa es otra historia. Vamos a ver. No sé si se puede. Ahí está. Parece que no. Vamos a ver. No. no hay problema aquí no hay escaleras creo que se asustó una plantita de marihuana necesitamos una marihuana con los pequeños puedo crear una escopeta que si voy a hacer una agresiva con lo grandes que puedo crear de sus fusiles de rifle ¡Vamos! 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 ¡Puedes correr! ¡Pero no te puedes esconder! ¡Sé que estás ahí! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Sé que estás ahí! ¡Sé que estás! ¡Un coracero! ¡Sé que no puedo caminar! ¡No me jodas! ¡Te voy a dar! ¡Qué coño! ¡Agarradlo! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¿Qué es? ¿Un cuchillo? ¿Otra? Ah, no tengo eso. ¡Un cuchillo! ¡El dibujo! ¡Alco! ¡Un conmigo! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Uy, un zafiro. Muy grande la máscara. Todavía no tengo reflex, eso no lo vamos a usar. Tres espacios. Tres espacios. Tres espacios. No me había pasado, cuando entré me había pasado salir. Ahora se anda vomitando otra vez. Ahorita yendo luego. Tres espacios. 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 Otra vez en el pasado. ¡Gracias! 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 ¡Está cagadísimo ahorita! Son unos 5 o 6 vergasos de escopeta los que avanzan más ¡Gracias! ¡Gracias! Todas estas están activadas. ¡Qué raro! ¡Gracias! 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 viejas ちょっと暮らっさら El animal es solo un Que yo caro después que el resto Una foto no tenga la respuesta. Vino dos personas. ¿Qué hice atrás? 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 No me lo voy a perdonar. ¡Suscríbete! No la necesitaba, pero si no en qué la voy a gastar. Necesito comprarme el rifle. El viejo granjero, su mejor cosecha, el humilde pastor de cerdo y su cerdo madre choncho, y el abuelo mendiga, su querido y propio bebé. Cosecha cerdo bebé. Vamos a probar eso. Cosecha cerdo bebé. Cosecha cerdo bebé. Cosecha. 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 Cerdo. Un árbol cristalizado. ¿Para qué servir esto? Cosecha. Cosecha. No. 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 muy rápido. y 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 como la cola y y y e 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 ese camino está cerrado e 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 en unos 10-15 minutos tengo que ir a traer a la de Anifes e 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 simon 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 si me acuerdo si por eso es que me acuerdo de algunas cosas por lo de los míos los enemigos sobre todo pero al inicio me mataron como número porque no me acordaba de un montón de vaina esos traición a esos traicioneros gemelos no deberían estar descansando después de unirse a ese culto le pido a alguien que sea que destruya los emblemas de sus tumbas aria iglesias son dos hay que irán destruir eso lucha elegante y el enano ya te salió el gigante de circo enano no me acuerdo que se las tira de rambo también todavía no no creo el más chivo ahorita ha sido las motosierras ya me salieron los perros y lo próximo que me va a salir estoy seguro es el golem una peloría leo una mañana extranjero una mañana extranjero vino a la orilla encerrarla en la iglesia y esperar las órdenes del señor hasta entonces cierren el canto la llave estará en la cueva del otro lado del lago el monstruo se encargará del punto de intruso a la verdad perro y eso donde tengo que ir el lago por favor no más sorpresas tengo una mala noticia tengo que ir donde el puto ese foto dajele encerrarla en la iglesia hasta que sea la hora que arma anda esta haciendo el objetivo si los que me voy encontrando que los puedo hacer si esperamos sólo encender para despedir de vida la metralleta todavía no el que quiero es el rifle lo que quiero es el rifle eso es lo que quiero que están al inicio y ya las mejoras ya las mejoras si hay unas que las mejore ya estoy en el capítulo 3 o sea hasta que no estoy empezando pero necesito billete no sé ese es el problema antes de ir a esa puerta voy a buscar Lola vamos a ver si lo hago antes de que me vaya que ya nos tenemos que ir lo que pasa es que tengo que ir al lado para ir a encontrar la llave para entrar a la iglesia chismoso no sé cuáles sean los emblemas pero yo tengo que desturcarlos no sé cuáles sean los emblemas este es el segundo que me ocurre no sé cuáles sean los enemigos que se han agotado se han agotado no sé si no se pueden muere los enemigos de un enemigo que se haznito peor pero bueno que se ha roto de un enemigo pero bueno pero es que no tengo recompensas es el problema por eso no he hecho viva nadie qué ventajas tiene servir pregunta no sé lo dejo de la más profunda en mi corazón a la gran puta bueno gente me voy gracias por pasarse gracias a la queen a mauricio a carlos panzón la puta la chavala jodida sobremenso pero es que no me dicen yo no hay cosas que no sé y si no me dicen no las hago por eso no sé yo te la saludo gracias a mauricio el gordo eso es para tu fiel seguidor a la doña capriela porque ahorita te quiero traer la dinita y eso creo que a ver si me conecto mañana o no sé tal vez más noche pero no sé si vaya pero bueno los dejo portense bien bye bye gracias no creemos en más pues no es igual que estaba hasta piñal entonces bueno no importa y lo veo buenas noches bye dale no importa bueno más siete la ahora la la mi la 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 Gracias.